El miedo alimento al miedo a la soledad, como dos animales pequeños, han venido a incendiar la vida del sol del suelo. Pero tú te abrazas, una diosa diosa loca de movimiento, que sólo se haga en sí misma, porque no tú lloras debajo de tu llanto. Tú abres el coche de tus deseos, y eres más y más rato, pero hace tanta soledad, que las palabras, pero hace tanta soledad, que las palabras, se sugeren. Música 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 Música